Bueno, pues mediante el deporte se incentiva mucho a los seminaristas y distintos aspectos, ¿no? Uno, la práctica deportiva, o sea, mente sana y en cuerpo sano. Luego, que se crea mucha comunión, también se crea compañerismo, ¿no? Y luego, una muy importante, que a veces se olvida, ¿no? Hace de psicólogo porque uno desahoga todas sus energías, en buen sentido, ¿no? No van con deportividad y demás, ¿no? Entonces el deporte, pues aparte que tienes unos grandes valores, pues eso, ¿no? De fraternidad, de entrega, de lucha, de constancia, enorme, ¿no? Pues mediante el deporte nosotros en el seminario es una de las prioridades, ¿no? Desarrollarlo. De los siete seminarios nacionales hay equipos A y B, como San Lorenzo, San Jerónimo, o sea, el equipo de los formadores, aunque estamos más centrados en edad, igual estamos jugando, ¿no? Entonces, doce equipos había en total y, nada, tenemos una copa, o sea, la copa se queda en La Paz, entonces, pues nada, felices, no, no era lo importante la copa, pero bueno, siempre es un incentivo para el seminario.